O si no, mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de par a parte de mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y él hacía en una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre, que soy un hombre Que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Si pasa por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo se ríe desde el puente del carretero ¡Arriba su mamá! Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espero que anime Te confiarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvide aromas las que vos matas Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar Si que ninguno me pida me pongo a cantar Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer Desde el mundo yo he venido solo a padecer Si la chacarera muere Yo también quiero morir Tuviendo la chacarera para que vive Chacarera me ha pedido La bagua ley de cantar Salgan jóvenes y viejos Todos a bailar Salgan jóvenes y viejos